¿Qué es la colección de Félix? En el encaje, transparencias. ¿Fino y sensual? Fino y sensual, sexy, tal cual. Bueno, Soledad, recordame, ¿hace cuánto que venís diseñando y cómo va el emprendimiento? El emprendimiento nos va bien. Hace varios años que estamos en el rubro. Estamos ya hace varios años y bueno, estamos trabajando con un nuevo local, con una nueva línea también que estamos por presentar junto a un grupo de emprendedoras. También estamos por lanzar una línea de ropa deportiva. Eso es como una primicia y bueno, así que trabajando como siempre. Entonces, aquella Formosa tiene una marca, lo que refiere a la ensería entonces. Así es, hay una marca y bueno, vamos a seguir trabajando para posicionarla en el mercado, que es lo objetivo. Exactamente, si bien muchas veces las mujeres buscan marcas conocidas, pero también elige la marca Formosaña. Así es, hay clientes que ya son fieles, que son fieles, porque dentro de nuestra línea tenemos una variedad de productos que es para todo tipo de mujeres, desde adolescente, niña, adolescente, adultos, y en todos los talles. Entonces, como que ya tenemos unos clientes fijos. ¿Qué materiales usas? Bueno, el algodón con laigra, puntillas, encajes, o sea, es una variedad de materiales que bueno... Te encargas de diseñar, ¿no? Sí. Toda la línea, digo. Sí, hacemos el diseño, la producción y la venta. ¿Contenta? ¿Marcha? Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien.